Ah, ya estamos en vivo, mujeres, mujeres, ya estamos en vivo, qué rico. Bueno, mujer, usted está muy triste, usted tiene depresión crónica, usted me dijo que escribiera 10 cosas que me deprimen, pero ahora me pasan cosas como mujer, mi amor, es que usted sabía que las mujeres tenemos una carga tan grande, tan grande, que a veces nos agobia. Vean Juanita, y Juanita se llama, todas las que estamos aquí, todas somos unas Juanitas, Viviana es una Juanita, Pamela es una Juanita, Estela es una, mejor dicho, Eumelia, Idalia, Ángeles, Susana, todas somos Juanitas, ¿por qué? Porque todas tenemos algo en común, y es la depresión, y es la tristeza, y es eso que nos agobia. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer un cambio de percepción, eso es lo que necesitamos hacer, necesitamos hacer un cambio de percepción, pero para llegar a hacer un cambio de percepción, tenemos que crear conciencia, conciencia, y ¿qué es conciencia? Es crear un conocimiento, entrar a la mente de Dios, eso es conciencia. Muchachas, yo no encuentro, ya, ya encontré. Ya encontré, ¿dónde está? ¿dónde está? Bueno, aquí estoy en vivo, ¿cómo? Intentar de nuevo, no entiendo por qué. Se me bloqueó esto. Mujeres, es que quiero entrar a WhatsApp, no me dejan, tengo que hacer algo en WhatsApp. Bueno. ¿Cómo se entra WhatsApp desde la plataforma? ¿Crear acceso directo? ¿Cómo es que es? Mira, se me olvidó, así es, cuando uno está haciendo las cosas. Muchachas, ¿cómo es que uno entra a WhatsApp? A WhatsApp web. Ya, cerrar todas las aplicaciones, cerrar sección. ¿Quieres cerrar sección de todos los dispositivos? Sí. ¿Y ahora qué hago? WhatsApp web. Es que tengo que escanear el código, porque no sé qué le pasó a esta... Tengo que... Bueno, el caso es que tengo bloqueado WhatsApp. Se está demorando mucho para escanear. Porque... Está como bloqueado ese. Ok. 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 WhatsApp. 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 WhatsApp web. Está bloqueado. Reinice mi amor. Respire profundo. Y... Tome agua. Ok. Porque no me deja pasar esto a WhatsApp. Y resulta que las muchachas a veces no encuentran el video. A veces no lo encuentran y me dicen, Marimelda, ¿dónde está? ¿Cómo hago para verla? Yo lo comparto. Ah, gracias, Luisa. Te agradezco tanto porque... Buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias, Luisa. Porque la verdad es que... No sé qué le pasó a mi WhatsApp. Y entonces a veces quiero compartirlo en el grupo privado. Porque no me encuentran. Y resulta que... No, no me da, no me da para hacerlo. Pero bueno, gracias, Luisa, por ayudarme. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alan? ¿Todo bien? Ya estamos en vivo, Luisa. Gracias, Luisa. Gracias, Luisa. Bueno. Intentar de nuevo. Conectar el teléfono. Reintentando. Cerrar sesión. Maribel, David, quédate quieta y quédate tranquila. Sí. Deja el estrés. Deja la ansiedad. O sea, muchachas, que diario, diario, diario es un reto. Pues sí, parece que sí. Porque mire que usted, aquí en este momento, Luisa le dijo que ella le ayudaba y usted siguió insistiendo en que lo tenía que hacer. ¿Y eso cómo se llama? Cerquedad. ¿Y eso cómo se llama? Que yo quiero controlar todo. Que a mí me da dificultad de que me ayuden. Luisa me está ayudando y yo estoy siguiendo y insistiendo en que yo tengo que abrir el WhatsApp. Ya Luisa me dijo, María Imelda, tranquila, no se preocupe, que yo lo paso en el link. Pero yo no quiero. Yo necesito hacerlo. ¿Vio? Ya Luisa compartió el link, pero aquí la ansiosa de María Imelda lo quiere hacer y no acepta la ayuda de todos. Porque queremos, no sé cuál es el afán de la mujer por querer controlar todo. Nosotros, mira, Juanita me escribe aquí algo y me dice, María, yo vivo con mis padres que ya son grandes. María, yo soy madre soltera. Ellos son muy buenos, pero me presionan. Igual que mi hija que tiene 18 años, yo la amo con toda mi alma y mi corazón, pero me presiona. Mujeres, nosotras estamos sintiendo presión. Nosotras nos estamos sintiendo agobiadas. Ustedes no saben las carreras que yo tuve que hacer hoy para hacer este video. O irme para la playa. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer que quiere dejar la casa lista, comida lista, cama tendida, lavar los platos, organizar. Ojalá y vieran cómo dejé todo listo, cama tendida. Yo no soy capaz de irme para la playa y no dejar la comida lista. Yo no soy capaz de irme para la playa y dejar la casa sucia. Yo no soy capaz de irme para la playa y dejar los trastos sucios, el baño sucio. Mujeres, no soy capaz. No soy capaz. Marimelda, pero usted me está diciendo que uno necesita voluntad y disciplina para hacer los cambios. Y entonces ahí se está contradiciendo y me está diciendo que yo no soy capaz. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Y nosotros decimos, ¿sabe qué me dijo mi esposo? ¿Quieren chisme? ¡Ay, llegó Isabel! ¡Qué alegría, Isabel! Bueno. Bueno, hoy vamos a hablar. ¿Cuál es el tema de hoy? La voluntad y la disciplina. Voy a leer, y si quieren chisme, de lo que me dijo mi esposo, entonces colóqueme ahí, chisme. Tengo chisme. Vamos a leer. Para que el cerebro te preste neuronas y pueda funcionar a nivel cuántico, prestando atención a tu intención. Yo tengo que volver a replantear todos los días esta misma historia. ¿Cuántas veces voy a ver la imagen? ¿Cuántas veces la necesito? ¿Cuántas veces voy a ver la imagen? ¿Cuál es mi intención y a qué yo le voy a prestar atención? ¿Cuántas veces necesito recordar? Tómele una foto a esto, vea. Tómele una foto. Esto es en la rutina diaria. Muchachas, yo no tengo un esposo millonario que me mantiene, que me quiere dejar así quietecita en la cama, y con las 20 sirvientas que me peinan y me arreglen, y entonces yo podría también mandar a hacer estos videos y que alguien los haga por mí, y también podría conseguir a alguien que escribiera y que alguien lo haga por mí, y también conseguiría muchachas del servicio para que haga por mí, que se apueste con mi esposo también por mí, y que yo no haga nada, porque parece que a la vida y que la rutina me estresara. O sea, que a usted la estresa a vivir. No, no, a mí no me estresa a vivir. Yo veo muy rico. Mentirosa. Déjese mentirosa. Usted está diciendo mentiras. Usted, ¿a qué le está prestando atención? Usted es la observadora de su vida. Y la observadora ¿qué observa usted? ¿Usted observa es un calvario? ¿Usted observa es una vida? ¡Ah! ¡Ay, un estrés! ¡Ay, para qué ser! ¡Ay! Como un animalito que está viviendo en sobrevivencia. Y mire lo que dice aquí tan bacano que es que esto me está cayendo aquí, o sea, a mí me está cayendo un 20. Me dice, para que el cerebro te preste neuronas y puedas funcionar a nivel cuántico. Tengo una película que pronto les va a gustar y ahorita se las digo. muchachos, vayan anotando lo que voy diciendo que es que a mí se me, se me, se me, se me van conectando neuronas. Para que el cerebro te preste neuronas y puedas funcionar a nivel cuántico. Eso me dio, me voló la cabeza, película. Perfecto. Prestando atención a tu intención, o sea, así, prestando atención, voy a prestarle atención a mi intención y yo tengo que tener una intención clara y definida. Debes de estar, oiga pues, oiga, escuche, anote, anote ahí bien grandote. Relajamiento y armonía. Pregunto, ¿cuál de las, de las Juanitas aquí está en relajamiento y armonía? Yo no. Yo no estoy ni en relajamiento ni en armonía. Maribel, entonces usted, como si usted no está, cómo nos está a nosotros diciendo que nosotros vamos a cambiar la percepción ni que Dios hará milagros si usted en ese momento no está en relajación y armonía. Ve, yo te hago una pregunta, Juanita, y es que qué es lo que vos entendés por relajación y armonía. A mí sí me gustaría tener una conversación contigo. Es más, ¿sabe qué? Voy a tener un monólogo. ¿Quieren que yo haga un monólogo? Reláx, control. Claro. No, pero es que yo no puedo porque tengo que hacer muchas cosas para irme para la playa porque yo no, yo quiero ir a la playa pero no quiero hacer lo que a mí me correspondía hacer. Lo que pasa es que nosotras también somos bipolares, tripolares y cuatripolares y hoy me la estoy viendo. Yo quisiera levantarme y no voy a hacer nada y me para la playa y ya y en la rutina diaria no, tender cama oigan a mi mamá y hacer oficios oigan a mi mamá y dejar la cocina arreglada oigan a esta y hacer el video no es que ni quiero hacer el video tampoco porque es que qué pereza tengo que estar a las carreras entonces vos qué querés hacer pues vos qué querés hacer a ver háblame háblame cuál es el estilo de vida que quieres allá en Dubái en una playa y que todo te lo pongan y todo te lo traigan y todo te lo deban y que entonces los niños los críen la muchacha del servicio a los niños los lleven el chofer a la escuela conseguirse la mujer para que se acueste con el marido porque hasta con el marido le da cansancio acostarse que escriba el libro alguien de mi vida yo no entiendo qué percepción tan rara de lo que es la rutina muchachas qué tristeza qué tristeza que yo me estoy viendo en el espejo de mí misma para conmigo misma y para eso que me salen todas las guanitas porque precisamente todas las guanitas nosotros y yo en este momento esa es mi mi misión atraer todas las guanitas que son iguales a mí para que nos planteemos y nos replanteemos y digamos mujeres vamos a seguir así ¿sabe dónde nos va a llevar esto? ¿usted sabe dónde la va a llevar esto? esto la va a llevar a una muerte muy dolorosa ¿por qué? porque ¿dónde está ese dominio y esa voluntad? y el título de hoy precisamente dice la voluntad y la disciplina son esenciales para tener control y dominio propio porque Dios me dio un espíritu no de ansiedad no de control no de manipulación Él me dio uno de poder de amor y de dominio propio sobre las cosas que yo hago en el día y en la rutina diaria pregunta ¿he tenido control? pregunta ¿he tenido amor? o me la he pasado renegando desde que me levanté haciendo todo con rabia y generando una una cortisol y adrenalina y como una loca y aquí que hasta tanto que no me funciona la computadora y después digo esta y tiro todo esos son patrones esos son patrones aprendidos de mi vida de mi historia de mis ancestros que yo los traigo en esta memoria y que si yo no creo conciencia los voy a repetir y repetir y repetir y repetir hasta que no sé hasta cuándo hasta la eternidad entonces yo si te invito de verdad que que miremos debes estar en relajamiento y armonía sí entonces yo diría muchachas hola ¿cómo están? estoy tranquila y en perfecto estado y y debo de estar en armonía mi amor es que se necesita mucha berraquera para lograrlo la pregunta es ¿se puede lograr? sí Marimeida ¿y cómo lo hacemos? pues mi amor viviendo el día a día la rutina diaria y entendiendo que la rutina que usted tiene hoy es lo que usted vino a hacer a esta tierra y que de manera consciente o inconsciente usted hoy está realizando lo que usted diseñó y que el futuro se diseña por cada acción diaria la pregunta es ¿yo quiero seguir viviendo en este estado todo el día? porque en el día van a haber momentos así como este tengo que hacer todo y tengo que hacer el video y después me voy para la playa y me relajo son varios momentos son varios picos en el día y hay momentos en que si necesitas tener el arrojo la berraquera tienes que tener voluntad y decir ¿sabes qué? voy a atravesar esto esto es un túnel negro esto es una esto es una cosa así y hay y hay agitación pero después entonces digo ah pero qué bacano mira ya reglé la cosa voy a cambiar mi percepción entonces quiere que hagamos un ejercicio de cómo cambiar la percepción a ver cuéntenme debo tener una intención clara y definida ¿cuál es la intención clara y definida que yo debo de tener que Isabel debe de tener que cada una de ustedes estar en equilibrio y en armonía ¿sí o no? lo estoy logrando en la mañana desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana 3 horas del día lo logré lo hice bien ¿qué dijimos que nosotros teníamos que hacer? yo soy observadora de mis acciones diarias de mi rutina diaria y voy a coordinar la intención con la intención pregunto ¿estoy en estado de armonía y de equilibrio? ¿yo no me estoy viendo así? ¿y eso cómo se llama? eso se llama ser observadora de mí misma conmigo misma que nadie me diga Maribel estás estresada y que yo diga no, no estoy estresada ustedes vamos a hacer un ejercicio ¿quieren hacerle un ejercicio? tan rico que estoy estresada precisamente en este momento de decir paz amor y armonía ay mejor dicho lo que está aquí es la bruja Maribel usted tiene una bruja por dentro mi amor no me la ha visto yo me la veo vean aquí bueno no me han dicho si quieren hacer el ejercicio no me han dicho si quieren chisme para que la cabeza le preste neuronas y pueda funcionar a nivel cuántico presta atención a mi intención repítaselo Luisa todos los días todos los días y mire esta imagen tómele foto y entonces porque la mente aprende por imágenes cuál es mi intención mi intención es llegar al final del día en paz y armonía pero la vida se compone de picos altos y bajos pero que tanta cuáles son los picos y bajos que yo quiero vivir quieren que hablemos de eso si bueno listo venga pues a ver ya me relajé ya estoy más tranquila porque ya llegué al sitio donde quería llegar porque ya logré lo que quería llegar a lo que quería ok denme un segundito muchachas que es que me estoy colocando esto acá ok vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio que yo hice hoy precisamente en esta mañana y me observé a ver para que el cerebro te preste neuronas y puedas funcionar a nivel cuántico prestando atención a tu intención deseo propósito debes encontrarte en estado de relajamiento y armonía pregunta María Imelda pregunta Juanita usted se encuentra en estado de armonía diga si no yo no perfecto cuál es el primer paso que vamos a hacer yo sé que me están diciendo ay María Imelda nos pone y nos pone y nos pone a escribir las diez cosas diez cosas que te estresan vamos a escribirlas ¿por qué María Imelda no quiero ya me tiene cansada de decirme que escriba escriba usted quiere hacer cambios en su vida usted quiere modificar usted quiere tener el poder quiere tener el amor y el dominio propio en su vida usted quiere tener voluntad y disciplina todos los días se tiene que observar observadora de qué de su rutina diaria y cuál es su rutina diaria como me dice aquí Juanita vivo con mis dos padres yo soy madre soltera ellos son muy buenos pero me absorben me presionan tengo una hija de 18 años pero ella ella me presiona me dedico a ellos estoy muy estresada trabajo y hago todo en la casa y no me dejo estar tengo que ir a varios médicos y no tengo tiempo y a veces no tengo plata tengo que estar pensando estoy pensando en ir a un psicólogo usted me puede guiar ya me pasan ya me pasan cosas como mujer muchas gracias ese es Juanita y da la casualidad de que Juanita y yo estamos en las mismas situaciones y estamos en una rutina diaria y hoy precisamente vi en el en el en mi facebook que yo hace cuatro años coloque una frase que dice mientras más sabes más vales pero de que sabes saber si yo no lo aplico a mi rutina diaria de que me gano yo con saber si yo no lo logro llevar al menos a la mitad del día decir oh ya ya conseguir la tranquilidad y llegar a la noche a la casa y llegar y decir oh my god gracias a Dios todo fue bien todo fue perfecto entonces vamos a hacer ese trabajo la bruja malvada aquí la ven no la estoy escondiendo estoy sacando la bruja que hay en mí soy una bruja malvada lo reconozco y lo acepto es parte de mi esencia y es parte de mi vida ¿sí? soy acepto lo reconozco tengo un tengo una tengo una oscuridad dentro de mí grandísima muy grande muy grande y saben cuál es el problema Juanita que mientras más lo negamos mientras más negamos esa oscuridad más sale es más fuerte entonces primer paso escriba las 10 cosas que la estresan y le voy a decir otra mientras que las van escribiendo y me las comparten no las están compartiendo yo a veces digo ¿cómo quiere usted recuperarse? ¿cómo quiere usted cambiar si usted no es capaz de escribir? usted no es capaz de compartir usted no es capaz de tomarle una foto a esa lista y pasándola ¿por qué? no sé ¿por qué? porque tiene mala ortografía no importa yo no reviso ortografía porque no sé escribir no creo no creo que en este momento haya una persona aquí en el Facebook que no sepa escribir y si usted no sabe escribir ya le digo ¿sabe qué? venga que yo le enseño a escribir mi amor pero ¿por qué tanto miedo? y entonces vienen y me preguntan Maribel ¿cómo cómo mire pues que vean presente pasado y futuro yo no leo ni presente ni pasado ni futuro yo lo único que hago es observadora de mi rutina diaria y escribo y cuando lo escribo lo comparto y esa es la primera tarea entonces yo voy a escribir las 10 cosas que me estresan mientras que usted escribe ah no es que no es que vea vea tan hermosa ay lovio yo te amo es que estar en armonía estar en equilibrio y en armonía así pero con tanta cosa con tanta responsabilidad voy a escribir las 10 cosas que me escriben que voy a empezar que primero tengo oiga pues tengo que cocinar segundo después de que tengo que cocinar tengo que dejar empacada la comida porque si no la dejo empacada ellos no se la comen y mírenme la bruja como va empezando a hablar dejar la comida empacada con el papelito con el papelito ahí porque si la dejo en la olla no se la comen mami me da en serio si hace eso si yo hago eso y enseguida de que tengo que hacer la comida tengo que lavar los platos lavar los platos y enseguida esos platos todos grasosos ay que desespero y enseguida tengo que lavar la taza del baño y me va dando un calor y enseguida como ayer estuvimos aquí en la casa y fue domingo me toca no me gusta porque como uno duerme todo el día en la cama viendo televisión y en la cama todo el fin de semana en el día descanso oiga pues ayer dormí todo el día pero no estoy contando que eso ayer me estresó no yo ayer me la pasé viendo televisión y una película más bacana que ya les voy a contar la película ok pero eso si no estoy diciendo ay no ayer estuve tan estresada viéndome vi como no sé cuántas series una película bacana no me encuentro en armonía las 10 cosas que me estresan de mí o de la afuera de todo lo que usted desde que usted se levantó hasta este momento ha hecho cosas que la estresan yo les voy a dar mi ejemplo y ustedes colocan su ejemplo porque todas estamos en la misma situación aquí no hay una que diga ay yo ya logré la perfección no mija por dios eso si son mentiras que aparente que la bruja malvada se vista de princesa y salga aquí y diga así hola yo soy la mujer más armoniosa del mundo y la armonía y la paz y tienes que hablar así porque o sea y enseguida cuando se voltea y apaga el video dice puta que cansancio tan marica no espérate a ver vamos a ver vamos a ver tranquila todo mi amor todo es de que usted se levanta me estresa lavar la taza del baño me estresa tener que tender la cama ay que vergüenza esta bruja yo creo que la van a tener que amarrar me estresa tender la cama ustedes saben lo que es lavar las colchas secalas y volver a poner la cama y tender la cama muchachas tender la cama me estresa oh my god ay que horror me estresa barrer y trapear ay me da una rabia en serio ay no entonces que es lo que quiere ay no que desespero tengo que barrer y trapear no 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 y esa trapeadora para eso que muchacha les voy a mostrar la trapeadora en la que voy a volar ay ay a mi me gustaría hacer un video con esta trapeadora muchachas miren esta trapeadora pesa vea yo la voy a yo me voy esta trapeadora muchachas ay no 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 pesa pesa tanto y me da un calor y yo digo ay pues puta que es esto usted dice palabras sí yo digo palabras muchachas yo soy grosera cuando tengo rabia es mal le voy a hacer una una un un monumento a la trapeadora me la voy a poner ay qué risa ay no qué pena ay no marimenda usted sí está rayada y todo total rayada quiere más me estresa esa trapeadora muchachas eso es lo más pesado que yo he visto en mi vida yo debería quitarle la mitad de los de esos pelos y enseguida esos pelos de Tony vean esperen yo voy me lavo las manos ay qué risa así ah 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 y ponte ya. A ver qué más me estoy, lo que ya ustedes han vivido. Pero vean, si vieran como tengo la casa hermosa, tengo la casa limpiecita, limpiecita, divina, preciosa, que cuando mi esposo llegue dice, yo vivo en un palacio, ¿sí? Pero aquí la bruja, casi se muere. Y cuando él llega, la princesa. Ay, qué vida tan así. Bueno, ¿qué más la estresa en él? A ver, ¿qué más? Seis, siete. Me falta otra cosa que me estrese. No, pues si quiere. Está ahí, bueno, listo, trapeando. Y ese me da unos calor y necesito tener fuerza porque como esa trapeadora es tan gruesa, necesito como... Y enseguida me estresa. Oh, my God. Y entonces, me estresa que yo soy muy cumplida. No, pues sí, cumplida. Y que el video es a las nueve. Y resulta que son las nueve y media y yo todavía no he empezado el video. Y yo, ay, señor, ayúdame, deme en cinco minutos. Cumplida. Exigente lo que es. Y enseguida llegó aquí a hacer el video y me estresa que tengo que compartirlo y tengo que hacer un poco de cosas y entonces se me bloquea la pantalla. Pues claro, ¿cómo no bloquea la pantalla? ¿Ustedes saben qué nivel de energía está? Se bloquea la pantalla. Y enseguida tengo que hacer el video. Ay, a usted le estresa este video si usted estaba diciendo que era lo más que le gustaba. No le crees. ¿No le crees? ¿No le crees? Es mentira. Es mentira. ¿En serio? ¿A usted no le gusta hacer este video? No, en este momento. No, pero mentiras, muchachas, que yo lo hago porque lo tengo que hacer. Porque es una obligación que yo me impuse. Y entonces, ¿por qué no lo hace? Déjenlo de hacer. No lo haga los lunes que va para piscina. No. Porque yo tengo voluntad y disciplina y Dios me ha dado un espíritu de poder. de amor y de dominio propio, muchachas. ¿Ustedes se creen que yo practico eso? Díganme la verdad. Pero así, pero sinceras, pues sinceras, sinceras. ¿O si cree, Luisa, que vos aplicas eso en el día? Espíritu de amor. Mi amor, si a usted la... si a usted... si usted le pone amor a esas diez cosas que hace diario en su vida, usted no se estresaría. Usted es mentiroso. Usted se miente a usted misma. Usted es una mentirosa. Cada uno de nosotros nos decimos mentiras. Ay, yo tan feliz con mi esposo. Mentira. Le tenés que cocinar y te da rabia. Ay, yo... yo tengo un hijo. Ay, mentira. Le tenés que cocinar y el hijo llega y no se come la comida que voy a hacer y te da rabia. Ya nosotros vivimos en una mentira, pues yo creo. Ay, qué risa, Luisa, ¿sí o no? Pase bacán. Bueno, ¿cuál era el ejercicio de hoy? Observadora. 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 Porque nosotros somos felices observando a Dora, pero a nosotras... ¡Uy! Observa a Dora. Pero a mí... ¡Ve! Me gustaría hasta ponerle aquí a todas a Dora. Observa a Dora, porque para observar a Dora sí sabemos observar a Dora. Pero observar a nosotras mismas. Observarme. No, observarme no. Me gusta más observadora que yo observadora a la otra. ¿A mí? Bueno, miren las neuronas de espejo. Ahí están, reflejadas. Bueno, muchachas, yo aprendí muchísimo. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio es que tú lo puedas ver. Míralo, aquí están. Muchachos, y esto es la... Esta es la rutina diaria. Esto es rutina diaria. Rutina. Esto es vivir si no estuviera muerta. O sea, vamos a ponerle sentido común, muchachos, a cada una de las cosas que nos estresan. Quieren ponerle sentido común a cada una de las cosas que nos estresan. Sí, venga. Bien. Me imagino que es lo que me estresa. Me imagino que es lo que me estresa de mí, es lo que me estresa Ay, Luisa. Y eso que no estoy hablando del perro. Hoy no me está molestando. Es que está tan viejito que ya no dice nada. Me estresa levantarme a limpiar el baño y a mi gato. Total, a mí me estresa eso mismo, levantarme y sacar al perro. Él fue el que me levantó esta mañana. Yo quiero seguir durmiendo un ratico. Y ese pelero de ese gato y ese pelero del perro. Ay, muchachas, muchachas, honestamente, vivir, vivir, uy, uno quisiera vivir una vida que no tiene. Me estresa hacer pagos virtuales total, total. Y eso que yo no puse pagos porque las facturas no las he mirado todavía, vea. Miren las facturas, acá están y esas no las he tocado. Ay, Dios mío, todo lo que hay que pagar, ay, no, no, no. Ese no lo ha hablado todavía. Yo hoy solamente estoy observando lo que me estresó desde las seis hasta las nueve de la mañana. O sea, tres horas. Bueno, entonces vamos a hablar de una cosa muy importante. Primero tú escribes, muchachas, por favor, y lo comparte. ¿Por qué hay que compartir? Y eso es una, algo que quiero que sepan por qué compartir y les voy a decir por qué. Ahí estoy compartiendo, ¿ok? ¿Por qué compartir? Es muy importante, a ver. ¿Por qué por qué compartir esas diez cosas que escribes? Es muy importante, no es para que nosotros hablemos, ya les voy a explicar. A ver, primero, me estresa que la casa huele a mascota así limpie todos los días. Total. y es un olor que mi papá decía que gas como huele Tony Deseo que deberían de botar a ese perro. Así decía mi papá. Ese perro ya está muy viejo, bótenlo. Bueno, entonces dice, la voluntad, la voluntad y la disciplina son facultades necesarias para todo. Perfecto, listo, ese título me queda claro. Escribí mal, María, soy Viviana. Ok, perfecto, Vivi. Estoy, magia, soy Viviana. Perfecto. Listo, gracias, Vivi. Bueno, entonces, nosotras escribimos esas 10 cosas que no se estresan sin juzgar. O sea, miren, yo como me reí con esa, con esa, con esa trapeadora. Eso, o sea, ahí me morí de la risa. Entonces, lo escribimos y luego de que lo escribimos, lo compartimos. ¿Por qué tenemos que compartir lo que escribimos? Esa es una pregunta. ¿Por qué tenemos que compartir lo que escribimos? ¿Usted quiere saber? Me da el favor y me escribe y me dice, sí, yo quiero saber porque tengo que compartir lo que yo escribo. A mí me da pena. Ustedes saben la pena que a mí me da decirles lo que yo les estoy diciendo a ustedes y en un, y en un, y en un programa en vivo, en un programa donde todo el mundo lo ve, donde me van a decir que yo soy loca, donde me van a criticar, donde me van a juzgar, donde van a decir, ahí esa maripita sí es lo más ridículo que conozco, esa vieja es lo más loco que conozco, a mí esa vieja me cae mal. Y que digan, ay no, con sus payasadas y sus bobadas. Ustedes saben lo, lo difícil que es, es ponerse a uno mismo y verse, es que, es que observar, ah, pero es que observadora, o sea, observar a Dora, no mi amor, no, no, no es observar a Dora, ah, yo voy a poner a Dora y le voy a cambiar el nombre a Juanita, observadora, porque hay una Dora en mí, ve hasta me gusta ese nombre, hay una Dora en mí que yo la tengo que observar, observadora, observadora, no de su marido, no, es de mí, me gusta esa palabra observadora, listo, ¿por qué tengo que compartir? Esa es la pregunta que, que quiero hacer, ¿por qué tengo que compartir? Entonces ya les voy a decir, lo que pasa es que aquí, aquí, pero por qué, no entiendo, ya les voy a decir por qué muchachas, déjenme un segundo, que, a ver si me funciona eso, ahora sí, perfecto, y vio, ya cambié el nivel de energía, ya funciona la computadora, fíjense, cuando ustedes tienen un nivel de vibración muy, muy estresado, las cosas eléctricas se bloquean, eso, eso lo saben, cuando ustedes tengan bloqueado el celular o ustedes, cualquier cosa física, es porque ustedes están en alto grado de estrés, ¿ok? y resulta que hoy precisamente me encantó, le voy a compartir esta palabra hoy, que dice lo siguiente y es muy importante muchachas que ustedes lean las palabras que yo paso todos los días en el grupo, dice así, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿soy una bruja malvada? sí, yo tengo una bruja malvada dentro de mí, lo reconozco y lo acepto, ay, Mari Medina, yo pensé que usted era una princesa, no mi amor, no se engañe, y usted también tiene una bruja malvada dentro de usted, lo que pasa es que esa bruja, yo la observadora, yo voy a observar a Dora porque Dora es la bruja que hay en mí y perdónenme si hay alguna Dora acá, pero yo quiero observar a Dora porque Dora es la bruja que hay en mí, Dora es todos los ancestros que hay en mí, Dora son todos los espíritus que hay en mí, que son espíritus que me agobian, porque entonces como yo no tengo ese dominio propio, esos espíritus me agobian, entonces, que va, mire la palabra de hoy, está en 1 Juan 1 9, mire la palabra de hoy, yo lo voy a escribir acá, muchachas, porque de verdad confiesa, con fiesa, para usted confesar, usted tiene que darse cuenta cuál es su pecado, cómo usted va a confesar algo si usted no tiene conciencia, si usted no sabe, o sea, cómo yo te voy a decir, perdóname por esto si yo no tengo idea, pero cuando yo confieso, ¿qué estoy confesando? Estoy confesando 10 cosas que me estresan, y cuáles son esas 10 cosas que me estresan, me estresa dejar la comida para cada lado, a mi esposo, a mi hijo, o sea, entonces, ¿qué tan malvada soy yo? Si soy realmente lo que quiero aparentar con mi esposo, estoy siendo hipócrita, uy, estoy descubriendo una cantidad de cosas en mí, quiero aparentar, entonces, cuando él llega la comidita está, pero él no sabe con la rabia que yo la empaqué, ¿y eso qué es? Eso es amor sincero, eso es amor incondicional, ese es el espíritu que Dios me dio a mí, espíritu de amor y de dominio propio y de poder, ese no es el espíritu que Dios me dio a mí, ahí lo que hay es un espíritu de rabia, entonces, fíjense cómo yo me voy descubriendo y cuando yo lo confieso, confieso porque soy consciente, confieso cuando soy consciente, ¿cómo voy a confesar si yo no tengo idea? Listo, eso es uno, eso está en una de Juan nueve, una de Juan uno, nueve, esa fue la palabra de hoy y me cae como así de, uy, qué bacanería que me cayó, confiesa, cuando yo confieso diez cosas que me estresan, me estresa dejar la comida empacada, cuando mi esposo llega, dice, ay, tan linda mi esposa, y mentiras que era una bruja, entonces, me estresa lavar los platos, cuando mi esposo llega, dice, ay, tan linda mi esposa que me dejó los platos lavados, y mentiras que esa era una bruja que estaba ahí toda amputada lavando los platos a la carrera y muerta de la rabia, me estresa lavar el baño y cuando llega mi hijo dice, ay, tan linda mi mamá como me lavo el baño de hermoso, y yo ahí me estresa tender las colchas y cuando llega mi esposa y se acuesta y dice, ay, qué vieja tan linda la que tengo como huele de rico esto, y mentiras, y entonces, cuando llegan y dicen, ay, la casa como está limpia de bonita, yo no sé si se darán cuenta o no se darán cuenta, y entonces, me estresa tener que estar aquí a las nueve, nueve o a las once once o a las doce doce y entonces después se dicen, uy, esa marinesla tiene mucha voluntad y ella ve todos los días yo no sé ya cómo hace y entonces resulta que yo quiero hacer todo entonces quiero ponerle poner a hacer ponerme el banto con la traperadora y entonces o sea qué de nada así claro cuando ya llego aquí a hacer el video no me funciona la computadora porque yo ya estoy exhausta mi nivel de energía está en una dimensión donde ni siquiera las computadoras funcionan porque es una energía demasiado densa y es el resultado de mi vibración porque perdí el control de mi vida y me fui para el perfecto infierno aparentar lo que no es eso es un infierno wow pero lo bueno es que hay una palabra que dice una Juan 1 9 9 y dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar entonces qué tenemos que hacer confieso si confieso me estresé si confieso uy qué pena de mi esposo saber que yo le hice todo esto con tanta rabia qué vergüenza qué vergüenza de mi esposo él no sabe que no ve estos videos yo estoy tranquila porque él no me está viendo lo bruja que soy y si hasta bueno que lo viera para que se dé cuenta de la bruja que tiene ay qué risa claro tenemos que compartir porque si confesamos nuestros pecados eso está en Juan 1 9 confesando nuestros pecados Dios es fiel y justo ay mira qué hermosura qué hermosura mira Dios Dios esto me encanta Dios es fiel y justo él es fiel y justo él lo único que necesita es vaya pues usted váyase para allá para la tierra usted va a ser mamá va a ser esposa va a ser amiga va a ser va a ser escritora va a va a tener un grupo de mujeres va a hacer unos talleres pero no es fácil y yo le dije no sabes qué hágale mío que yo voy venga que yo vine a Berraca vágale que yo yo soy capaz y entonces me vine para acá y yo dije uy yo no sabía que eso era tan duro y me dijo no quería pues ir ahí al invierno vaya pero tranquila que si usted sigue confiando en mí yo la rescato en serio sí hágale hágale métase allá vaya vaya que hay muchas Juanitas allá que también están en las mismas que usted ah ya entiendo entonces a mí me toca también arreglar la casa y tener hijos y todo ay qué pereza ensuciarme pero no tranquila vaya usted entonces va y me lee esta palabra y me dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ah o sea que Dios me perdona este estrés que tuve hoy claro mi amor perdonada ay qué maravilla perdonada porque quedo perdonada porque lo confesé porque dije sí soy una bruja malvada sí no soy tan linda como parece sí 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 ya 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 entendí ya lo confieso sí soy una bruja malvada pero Dios es tan lindo que Dios no tiene ninguna maldad el castigo fue este vivir el infierno que viví en la mañana generar todo ese cortisol que generé envenenar mi cuerpo envenenar mi mente envenenar mi vida ese fue el castigo pero lo más lindo de todo es que yo me puedo que Dios siempre está para rescatarme si yo confieso y me doy cuenta de mis pecados y cuando yo comparto entonces él dice ay eso es una maravilla de mujer ay yo yo entonces qué me voy a sentir culpable no mi amor no no me voy a sentir culpable ¿sabe por qué? porque confieso mis pecados y acepto mañana me voy a observar otra vez y voy a mirar si volví hice la comida con rabia si volví a lavar los platos con rabia si volví a hacer lo mismo con rabia y cuando me observo y me observo entonces yo voy diciendo bueno mi intención ¿cuál es? amor y armonía amar a Dios sobre todas las cosas si yo amo a Dios sobre todas las cosas como yo le hago la comida a mi esposo con rabia no tengo la atención más la intención no están coordinadas por lo tanto no voy a tener un pensamiento sincrónico entonces lo que yo tengo que empezar a hacer es trabajar voluntad de disciplina para darme cuenta y hoy ese fue el trabajo que hice me da pena con mi esposo me muero de pena con mi hijo me muero de pena con ustedes mostrarles una bruja vestida de princesa o una princesa vestida de bruja ahora no yo no sé cómo funciona eso pero esta soy yo esta soy yo y cuando yo entiendo que yo soy esta que hay aquí porque no tengo otra manera de mostrarme porque esta soy yo en mi en mi en mi oscuridad esta soy yo pero también tengo una parte bonita y tengo también una parte de luz y entonces yo vengo y reconozco mi oscuridad y le doy luz a mi oscuridad y mi trabajo es precisamente el equilibrio ok listo pero entonces mañana vuelve y aparece lo mismo sí pero yo ya tengo conciencia si confiesas tus pecados él es fiel y él es justo para perdonarte y luego te limpia de toda maldad y toda esa maldad que hay en mí me va a limpiar él me va a limpiar la maldad pero yo tengo que confiar en él limpiar la maldad entonces usted vino malvada pues parece que sí mi amor porque más bruja que bruja no hay voy a tomar la foto porque esa foto me gustó mucho compartan muchachas ustedes no saben lo liberador que es compartir ustedes no saben lo liberador que es yo lo que acabé de hacer fue un acto de liberación esto es una liberación esto es un romper una maldición esto es romper muchas cosas que nosotros tenemos ancladas y que no solamente son de mí esto viene generación transgeneración y acabo de romper una maldición y porque la acabaste de romper Marinelda porque hice lo que tenía que hacer y cómo y qué hiciste usted me lo puede resumir me pueden decir Isabel muchachas pueden escribirme qué pasos hice yo para hacer este este rompimiento de esta maldición exactamente exactamente qué tan pura es la semilla que sembramos usted sí cree que yo soy pura usted sí cree que hubo andada en mí no yo no la vi que quiero aparentar es otra cosa pero soy una bruja vestida de princesa y es muy importante desenmascarar la bruja es muy importante desenmascarar la maldad que hay en mí es que mire es que me cayó me cayó así mire si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad de toda maldad hay maldad en mí sí sí hay porque cuando hice las cosas que hice y que me estresaron ahí no había amor ni amor cuando usted le estresa una cosa usted no tiene amor usted finge el amor que es diferente y es muy importante darme cuenta de eso y qué pena qué vergüenza pero sabe qué Dios es fiel cuando yo digo sí uy qué pena qué vergüenza confieso mis pecados mire ya lo compartí ya las muchachas todas saben muchachas no se dejen engañar nosotras somos muy dadas a engañarnos ayer Juanita me decía una Juanita me decía María Imelda es que yo con estas deudas yo no sé qué voy a hacer María Imelda yo estoy muy preocupada y se fue para donde una alguien que le decía los números para hacer la lotería y no ganó nada es que así no es así no es nosotros queremos salir de deuda nosotros queremos que el esposo nos ame nosotros queremos muchas cosas pero nosotras realmente ellos ellos sienten la energía y seguramente mi esposo dirá la comida la hizo pero con la rabia que la hizo es energía entonces es muy importante la verdad que wow me me impactó lo que pasó hoy listo bueno sí porque tenemos que compartir bueno muchachas espero que me hagan y me escriban qué pasos ustedes vieron aquí para romper esta maldición a ver qué pasos qué pasos vieron observaron en mí para romper la maldición de la ira qué pasos vieron me gustaría que los escribieran no los voy a escribir hoy porque la verdad no sé no sé cómo lo hice yo lo me fueron saliendo así me estoy más tranquila me siento contenta siento que la palabra de Dios nos ayuda muchísimo por eso leo la biblia todos los días todo es sincronicidad es muy bacano la verdad que es muy bacano bueno los dejo mañana nos vemos y ha sido un placer chao Luisa gracias gracias por ayudarme tanto tan bella I love you so much qué tan pura está la semilla que sembramos en todo lo que hacemos esa es una buena pregunta qué tan pura es la semilla que sembramos en todo lo que hacemos Dios mío Dios mío tan lindo Dios bueno pues mañana hablamos voy para la playa ahí sí está contenta chao así chau 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 chau